Buenos días a todos y muchas gracias por la asistencia. Desde que estuvimos en esta misma sala para dar cuenta del decreto que al amparo del nuevo estado de alarma decreté con fecha 29 de octubre, desde, insisto, que estuvimos en esta sala hasta hoy, en nuestra ciudad han fallecido nueve personas por causa del coronavirus. Nueve personas en siete días. Alguien ha calificado esta situación como una verdadera semana trágica y creo, sinceramente, que lleva razón. Por tanto, con toda sinceridad, para los familiares, para los amigos de estas nueve personas fallecidas, en nombre de la Asamblea, en nombre de todos los ceutíes, nuestro más sincero pésame, nuestra condolencia y nuestro abrazo fraternal y solidario. Y para el cerca de medio millar de personas que hoy en Ceuta están luchando contra la enfermedad, ya sea en el hospital o ya sea en su domicilio, para ellos nuestra fuerza, nuestro ánimo y nuestro apoyo para que salgan adelante. Estamos viviendo, por tal motivo, el momento más difícil de la pandemia en Ceuta. El más difícil con mucha diferencia. Los datos son, en este caso, incontestables. Yo me voy a permitir darles cuenta de algunos de los mismos. Si comparamos la situación que teníamos a 23 de octubre con la que teníamos ayer, a día 3 de noviembre, resulta que el número de casos positivos por cada 100.000 habitantes y diagnosticados en los últimos 14 días ha pasado de 445 a 853. Es decir, ha tenido un incremento del 92%. Si tenemos en cuenta el número de personas hospitalizadas, ha pasado del 23 de octubre al 3 de noviembre de 28 a 45. Es decir, se ha incrementado en un 61%. Y si tenemos en cuenta el número de fallecidos desde el inicio de la pandemia, fallecidos, por tanto, en cifras acumuladas, el 23 del 10 teníamos 14 fallecidos y ayer teníamos 28. Es decir, se ha incrementado en un 100% el número de fallecidos. Esto es lo que se refiere a la evolución de estos últimos 11 días. Las gráficas que he traído creo que son muy demostrativas. En cada caso es una verdadera pared. Esta es la de contagios. Esta es la de hospitalizados. Esta es la más dura de todas, la de fallecidos en los últimos 11 días. Si el análisis lo hacemos desde la perspectiva de los umbrales que el Consejo Interterritorial de Salud ha establecido para toda España, para determinar cuándo un territorio dentro del conjunto de España se encuentra en situación de extremo riesgo, pues los datos también son, desgraciadamente, muy elocuentes. Si nos referimos nuevamente al tema de casos confirmados como COVID por cada 100.000 habitantes durante los últimos 14 días, el Consejo Interterritorial de Salud considera que se está en extremo riesgo cuando se supera el número de 250 casos por cada 100.000 habitantes. En Ceuta tenemos 853. Eso significa que multiplicamos por 3 el umbral establecido como situación de riesgo extremo. Si hablamos de la positividad, el umbral está en el 15%. En Ceuta tenemos el 33%. Eso significa que multiplicamos por 2 el umbral de la tasa de positividad. Si hablamos del porcentaje de camas ocupadas, el umbral lo han establecido el Consejo en el 15%. En Ceuta tenemos el 24%, es decir, multiplicamos por 1,6, una desviación del 53%. Y si hablamos del porcentaje de camas ocupadas en la UCI por enfermos de COVID, el Consejo ha establecido el umbral de extremo riesgo en un 25%. Nosotros tenemos en Ceuta un 47%. Es decir, multiplicamos por 1,8 el umbral de extremo riesgo. Significa una desviación del 88%. Pero volviendo al dato más terrible, más sangrante, que es el que se corresponde con la tasa de mortandad o con la mortandad, antes decía que en la última semana, en los últimos siete días, en Ceuta han fallecido nueve personas por causa del COVID. Eso significa una tasa de mortandad por cada 100.000 habitantes de 10,5. 10,5. En el conjunto de España, en este mismo periodo, han fallecido 1.029 personas. Eso significa una tasa de mortandad de 2. Es decir, que la tasa de mortandad de Ceuta multiplica por 5 la media nacional. Yo creo que esto... Habrá pocos territorios en los que se dé. No he hecho el cálculo por comunidades, pero sí en comparación con la media nacional, y el dato me parece terrible. Por tanto, creo que nadie puede dudar de que nos encontramos en una situación límite, muy grave, gravísima, y de extremos riesgos. Una situación que tiene tres elementos característicos y, desde mi punto de vista, demoledores, al objeto de diagnosticar cuál es la situación en la que nos encontramos. Por un lado, tenemos una manifiesta transmisión comunitaria. Por otro lado, hay una propagación desenfrenada del virus. Por otra parte, hay una presión hospitalaria verdaderamente alarmante. Y, por otra parte, finalmente, tenemos una insoportable tasa de mortandad. Insoportable, insisto. Ante esta situación, creo sinceramente que una actitud responsable exige hacer todo lo que esté a nuestro alcance, todo lo que podamos para intentar contener la propagación del virus, doblegar la curva de contagios y evitar el colapso del hospital. Todo lo que esté a nuestro alcance, todo lo que podamos, por duras y drásticas, que sean las medidas que tengamos que tomar. Por eso, hemos planteado al Gobierno de la Nación, a través del Ministerio de Sanidad, la conveniencia y necesidad urgente de decretar el confinamiento de la población y la suspensión de la actividad no esencial en nuestra ciudad, en unas condiciones similares a las del primer decreto de alarma, el que se produjo en marzo de este año, en unas condiciones similares o parecidas a las de este primer decreto de alarma, insisto, el que se decretó en marzo de este año. No obstante, y ante la eventualidad de que no llegue a decretarse dicho confinamiento o de que se retrase esta decisión, nosotros, en el ejercicio de las herramientas legales que tenemos a nuestro alcance y que nos han sido atribuidas, intensificaremos las limitaciones y restricciones contenidas en el decreto de la Presidencia, al que antes he hecho referencia, de fecha 29 del pasado mes de octubre. De tal forma que la limitación de la libertad de circulación de las personas en horario nocturno será el comprendido entre las 22 y las 7 horas. De tal forma que la restricción de la entrada y salida de Ceuta será aplicada durante todos los días de la semana de manera ininterrumpida y no solo durante los fines de semana. Y de tal manera que la permanencia de grupos de personas en espacios públicos y privados no podrá superar el número máximo de cuatro personas, salvo que se trate de convivientes. Al mismo tiempo, hemos solicitado del Ministerio de Sanidad, hemos vuelto a solicitar al Ministerio de Sanidad que a través de la INGESA se realice todo el esfuerzo que sea posible para reforzar de manera inmediata los medios, medios sobre todo personales, en las áreas críticas asistenciales de cuidados intensivos, atención primaria, urgencias y emergencias. Y finalmente, teniendo en cuenta que la capacidad de diagnóstico de Ceuta es sensiblemente inferior a la media nacional, y cuando digo sensiblemente inferior me estoy refiriendo a que es la mitad de la media nacional. También les he traído un gráfico, aquí lo tienen ustedes. Esto es el número de PCRs que cada 14 días se realizan por cada 100.000 habitantes. PCRs o pruebas de diagnóstico. Aquí están metidas las PCRs y los test de antígenos. Esto significa que en Ceuta el último dato que tenemos es de 1.176 por cada 100.000 habitantes y en el conjunto de España es de 2.419. Esta es la brecha. Por tanto, nos planteamos poner en marcha un operativo que siguiendo las recomendaciones de los expertos nos permita multiplicar al menos por dos las pruebas de diagnóstico que se realizan en nuestra ciudad. Insisto, a nadie le gusta restringir la libertad de movimiento de las personas. A nadie le gusta tomar medidas que sabemos que van a perjudicar gravemente a nuestro tejido productivo. Pero creo sinceramente que ante la gravedad de la situación, ante la velocidad de propagación del virus, ante la insoportable tasa de mortandad, ante el riesgo cierto de colapso del hospital, no tenemos más remedio que desde una actitud responsable tomar estas medidas, por duras y drásticas que sean. Se dice con razón que más vale prevenir que lamentar y que llorar. Yo creo que en Ceuta en estos momentos hay que decir que más vale prevenir que lamentar y que llorar. Se dice con razón que en situaciones como esta, cuanto antes se actúe y cuanto más enérgicamente se actúe, antes podremos esperar resultados. Antes podremos, en consecuencia, salir de esta pesadilla que a todos nos tiene el ánimo perjudicado. Antes podremos reducir los costes, los gastos y los perjuicios en todos los ámbitos que esta situación nos está conllevando. Decía que teníamos tres objetivos en el ámbito sanitario. Lo repito, contener la propagación del virus, doblegar la curva de contagios y evitar el colapso del hospital. Todo ello, estos tres objetivos, deben desredondar en una disminución de lo que he calificado como insoportable tasa de mortalidad. Pero no son solo estos los objetivos. No podemos olvidarnos ni nos vamos a olvidar de las calamitosas consecuencias económicas y sociales de la pandemia. No nos vamos a olvidar de las muchas personas, los muchos trabajadores, los muchos autónomos, las muchas empresas que por causa de la crisis sanitaria viven en un estado de permanente angustia, de inquietud, de incertidumbre, de impotencia. Deben saber, y una vez más lo digo, que su problema es nuestro problema. Deben saber que los necesitamos, que su papel es vital, que sin tejido productivo no hay empleo, no hay capacidad para sostener los servicios públicos y las pensiones, no hay bienestar, en definitiva, no hay futuro. Por eso, aunque sabemos que no será suficiente, pero sí estamos convencidos de que es absolutamente necesario, desde la ciudad vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para darle continuidad al programa de ayudas para atender a situaciones de emergencia. Para mantener vivo el plan Ceuta resiste y para mantener activas las medidas sobre bonificaciones y aplazamientos de índole fiscal y tributaria. En momentos tan críticos como los que estamos viviendo, en situaciones de tanta exigencia, en retos de tanta envergadura, suele ocurrir que aparece lo bueno y lo malo, lo mejor y lo peor, lo digno y lo indigno. En este caso que estamos viviendo en estos momentos, no me cabe la menor duda de que lo bueno, lo mejor, lo digno, está del lado de quienes lo están dando todo, de quienes están arriesgando sus vidas para preservarlas de los demás, de quienes están cumpliendo con las normas que se dictan o las recomendaciones que se hacen porque entienden que de esa manera se están protegiendo a sí mismos, pero además se están protegiendo la salud de sus padres, de sus abuelos, de sus seres queridos, de sus vecinos, de la sociedad en su conjunto. Pero con la misma rotundidad que digo esto, también digo que el lado de lo malo, de lo peor, de lo indigno, está desafortunadamente ocupado por quienes exaltan las normas y las recomendaciones sin importarles las consecuencias que tiene su actitud, de quienes en pleno estado de alarma provocan revueltas y atercados y además atentan contra la seguridad y la tranquilidad ciudadana. Una actitud que me permito calificar con toda contundencia de criminal y una actitud que tenemos la obligación de combatir. afortunadamente lo digo también convencido tiene mucho más peso el lado de lo bueno, de lo mejor, de lo digno que el lado de lo malo, de lo peor y de lo indigno. Y yo voy a hablar de esta casa y estoy teniendo ejemplos verdaderamente admirables pero hay uno que quiero destacar y es el de los funcionarios de esta casa, empleados públicos de esta casa que atienden servicios de residencia estos que llamamos servicios de 24 horas que se han confinado voluntariamente en las propias instalaciones para evitar de esta manera aumentar el riesgo de contagio de los residentes en estos centros. Esto no sale a la luz pública pero yo lo quiero decir hoy para manifestar públicamente mi reconocimiento y para ponerle a la sociedad en evidencia que junto con esas actitudes absolutamente denostables también existen actitudes constructivas edificantes y ejemplares. Es bueno creo ponerlo en valor. Y ya termino. Son tiempos récidos, son tiempos de mucho dolor de mucho sacrificio pero también tiene que ser un tiempo de compromiso un tiempo de empeño y de esperanza esperanza en que juntos y unidos lograremos vencer al enemigo común del virus. Muchas gracias. Buenos días presidente. Buenos días. Quisiera preguntarle primero si cuando en el anterior decreto se hacía mención a la comunicación con la península y usted determinó que fuera simplemente los fines de semana ¿por qué se toma esa decisión en ese momento y ahora una semana después se cambia cuando ya entonces eran muy negativos los datos que venían? Teníamos un mes de octubre bastante complicado. Tuvimos un mes de octubre bastante complicado pero no un mes de octubre como la última semana que yo acabo de citar. Yo estuve aquí hace una semana para dar cuenta de cuáles eran los datos en ese momento que fue cuando se tomó la decisión de hacerlo solamente los fines de semana pero es evidente que esos datos han ido a mucho peor. Lo que era una curva ascendente se ha convertido casi en una pared en todos los parámetros. Por tanto la situación no es igual que la de hace una semana. Es bastante peor que la de hace una semana y creo que lo ha demostrado. Por otra parte aquella decisión se tomó teniendo en cuenta que la mayor parte de los desplazamientos se realizaban los fines de semana y esto es así. Cuando hay un puente casi el 70% de los desplazamientos de la semana se realizaban el fin de semana. Por otra parte los desplazamientos que se hacen en los días que no son de fin de semana ese 30% restante en el caso de Puente que era lo que nos afectaba pues ese 30% restante son personas que viajan y que están autorizadas para viajar incluso con la vigencia del estado de alarma porque son por motivos laborales por motivos profesionales por motivos de atender una gestión inaplazable por motivos sanitarios por motivos educativos en última instancia por causas de fuerza mayor estas personas van a seguir viajando incluso a partir de la restricción que vamos a establecer. Estas han sido las restricciones estas han sido la justificación de una medida y otra en cualquier caso si le estamos pidiendo si le estamos planteando al gobierno de la nación un confinamiento del domiciliario y el cese de la actividad no esencial porque lo consideramos necesario a vida cuenta la situación trágica y dramática que estamos viviendo pues creo que también es lo lógico que nosotros llevemos al máximo las medidas que se contemplan en el actual decreto de alarma. Me gustaría también preguntarle ayer el ministro ya se reunió con el presidente de Asturias y le dijo que le pidió tiempo le pidió que las medidas que se habían adoptado bueno pues tomaran cierto cuerpo evidentemente los datos de Asturias no son los datos de Ceuta los de aquí son muchísimo peores ¿usted cree que también le van a decir eso esta mañana? No lo sé si será esta mañana esta tarde hay un consejo de interterritorial de salud en el que nuestro consejero asistirá y estará con el ministro y les pondrá esto mismo que yo he expuesto esta mañana nosotros esto lo hacemos desde una actitud de absoluta lealtad administrativa perdón de lealtad institucional y con un compromiso de implicación absoluta en el objetivo común de luchar contra el virus nosotros ni queremos alarmar ni queremos adoptar decisiones que puedan calificarse de desproporcionadas simplemente queremos manifestarles al gobierno de la nación cuáles son los datos de Ceuta cuál es la evolución de Ceuta cómo está la propagación del virus cómo está la presión hospitalaria cómo está la tasa de mortandad y a partir de ahí que el ministerio en el ejercicio de sus competencias pueda tomar las decisiones que sean le digo una cosa si en el decreto de alarma que está actualmente en vigor y que ayer convalidó el Congreso de los Diputados se contemplara que las autoridades competentes delegadas es decir los presidentes autonómicos tuviéramos competencias para decretar el confinamiento domiciliario no le quepa a usted la menor duda de que yo lo hubiera ya decretado y también quisiera hacer una última pregunta ayer los sindicatos europeos y comisiones se quejaron porque se ha rechazado esa partida que se va a destinar a los trabajadores afectados por el de esos 200 euros mensuales más de complemento si el gobierno ahora va a dar marcha atrás en esa decisión bueno aquello se rechazó porque al principio se pensaba que la vigencia que iban a tener los ERTE iba a ser mucho más limitada de lo que finalmente ha sido y por tanto la distribución de esa cantidad global entre el número de personas afectadas iba a tener algún impacto significativo en las economías domésticas de cada uno de ellos de cada una de estas personas al haberse prolongado el periodo de aplicación de los ERTE mucho más ya no tiene impacto o no tiene un impacto notable la medida en cada una de las economías domésticas además surgió la necesidad y la oportunidad creo que con buen criterio de poder aplicar los recursos que estaban previstos para esta medida a la implantación o a avanzar en el proyecto de implantación de la escuela digital cosa que me parece absolutamente fundamental tanto en la actual coyuntura de la pandemia como pensando en el fortalecimiento de los recursos a disposición de la educación y de la formación en nuestra ciudad buenos días yo quería preguntarle un poco con una cuestión en la que ya ha incidido que es lo que tiene que ver con los datos cuando usted presentaba las medidas la semana pasada ya estábamos dentro de esos 14 días de los que usted nos ha estado hablando en los que la incidencia en la enfermedad en la ciudad ha sido superior a mí me gustaría saber si a día de hoy tienen algún dato de cómo han incidido las medidas que aplicaban hace justo una semana se lo pregunto porque de forma habitual esos datos bueno pues los expertos nos están diciendo que hasta que no pasan 15 días no se puede ver su efecto y por qué si no pueden ver el efecto todavía de las medidas que se han tomado optan por endurecerlas gracias si mire no sabemos el efecto que han tenido las medidas anteriores lo que si sabemos es que hay dos evidencias que me parece que son incontestables estamos infinitamente peor como estábamos cuando se inició la pandemia bueno cuando se inició la pandemia por decirle por darle un dato en la primera oleada creo que hubo 14 fallecidos en nuestra ciudad ¿no? ahora estamos en 28 es decir esto significa que en esta segunda oleada se ha multiplicado por 6 el número de personas fallecidas 6 por 4 son 24 es decir esa es la diferencia entre la situación de esta segunda oleada y la situación de la primera si en la primera se aplicó el confinamiento domiciliario y fue efectiva y estábamos en una situación infinitamente mejor a la que estamos ahora el sentido común apunta a que ahora también hay que aplicar esa medida del confinamiento por drástica que sea y porque no nos podemos arriesgar dada la situación que tenemos de presión hospitalaria a que las medidas que se han aplicado ahora no den el resultado apetecido como usted bien dice hay una incertidumbre se aplicaron el día 29 las medidas tardan un tiempo en producir efectos pero no sabemos cuál va a ser ese efecto esto que estamos haciendo es una medida digamos que muy drástica pero también es una medida que trata de contemplar el supuesto de que las que hemos aplicado hasta ahora no den el resultado apetecido porque es que si no dan el resultado apetecido y no tomamos medidas más drásticas puede que la situación sea ya irreversible y me gustaría preguntarle otra cosa también ha hecho referencia a usted lo que nos ha contado que es lo que tiene que ver con las pruebas diagnósticas que se realizan en este lugar ¿cree usted que en la ciudad se está infradetectando el número de casos de coronavirus que existen a día de hoy? Pues yo creo que sí y perdónenme que sea tan osado en esta afirmación creo que sí porque estamos haciendo la mitad de pruebas diagnósticas a las que se hacen a nivel nacional y creo que sí por otro motivo y es que tenemos somos el peor dato de toda España en tasa de positividad la tasa de positividad significa el porcentaje que salen positivos del número de pruebas diagnósticas que se realizan vamos que tenemos los CEUTIES para que cada vez que se haga una prueba aquí salga o de cada 10 pruebas aquí salgan tres positivos y medio y en el conjunto de España uno y medio que tenemos aquí para que sea el doble yo creo que lo que tenemos aquí es que nada más que se le hace o que hay un porcentaje muy alto de pruebas que se le hacen a las personas que tienen síntomas y no se hacen pruebas a las personas que no tienen síntomas por tanto yo me permito sacar la conclusión de que el número de casos activos en Ceuta debe ser superior al que arrojan las cifras oficiales presidente usted ha dicho más vale prevenir que llorar efectivamente lleva razón pero en el 20 de mayo ya había ya se estaba previendo esta situación de ahora en el 20 de mayo había médicos de atención primaria que decían a sus pacientes no te voy a dar cita en fecha después del verano porque estamos esperando un rebroque importante ya que se habla de fondo de los expertos el provecho de méritos de Ceuta ha sido insistente en solicitar medidas de todo tipo y no sé qué caso se le ha hecho usted mismo también dijo que el aspecto más vulnerable de Ceuta era la presión hospitalaria como se está demostrando mi pregunta es si usted cree que ha habido una falta de previsión desde el mes de mayo hasta ahora y claro donde estamos en estos momentos en un burro de botella que a usted le viene ahora toda la responsabilidad de esta situación que tiene que tomar medidas de tipo político pero también quiero dejar claro si usted está de acuerdo en que no ha habido una previsión desde el mes de mayo hasta nuestro día yo quiero decirle varias cosas al respecto la primera y fundamental es que todo nuestro empeño va a estar puesto en tratar de conseguir los objetivos que yo le he mencionado al principio creo que además es nuestra obligación creo que no debemos de distraer en estos momentos ninguna ninguna parte de nuestro esfuerzo en analizar qué es lo que ha pasado quién ha fallado quién no ha fallado en abrir un ámbito de polémica y de discusión en torno a ese balance creo que habrá tiempo de hacerlo ahora mismo estamos en el fragor de la batalla nos está azotando de una manera violenta el virus de una manera devastadora por tanto creo que todos los esfuerzos tienen que ir encaminados a combatir al enemigo común del virus como antes lo he dicho para contener su propagación para doblegar la curva para bajar la tasa de mortandad para evitar el colapso del sistema hospitalario por otra parte quién nos iba a decir que esta segunda oleada iba a tener el impacto que está teniendo nadie lo pensaba y esto es un hecho que nos ha venido de alguna manera sin que hubiera un diagnóstico previo en cuanto a la evolución epidemiológica que dijera que íbamos a tener esta intensidad en la presencia del virus esta carga tan importante y en cuanto al colegio de médicos mi apoyo mi absoluto apoyo creo que están actuando de una manera profesional de una manera independiente y dando un verdadero ejemplo de compromiso con la salud de todos y con el interés general como corresponde a una corporación de este prestigio entonces estamos de acuerdo con esa propuesta que hacía el colegio de médicos que se teste a prácticamente todas las ciudades que se haga un lugar masivo como se ha hecho en otras localidades del país entre las razones que ellos ponen para esto o explican porque podría ser positivo dicen que teniendo la frontera y el puerto cerrado estando aquí concentrados como en una isla el tamaño es reducido y la población es pequeña quizás esa sería la forma más rápida de donde dar la curva establecer todos los positivos existentes en ese momento y poder aislarlos eso no se tiene para esta propuesta gracias Pues mire usted yo creo que hay mucho de argumento en base a la lógica y al sentido común que permite valorar de una manera positiva el planteamiento que usted acaba de hacer es verdad que la extrapeninsularidad de Ceuta en muchas cosas es un factor que perjudica y que perturba pero en este caso puede ser un elemento de protección si cerramos las puertas de Ceuta evitamos la entrada del virus y al mismo tiempo detectamos dónde está el virus en Ceuta y con qué intensidad se manifiesta y nos ponemos a actuar para combatirlo evidentemente eso nos pone en una situación ventajosa si cabe utilizar esta palabra respecto de lo que estamos hablando en comparación con otros territorios que no sean insulares o no sean extrapeninsulares queremos hacer más pruebas de diagnóstico pero también es verdad que tenemos que tener en cuenta las limitaciones logísticas con las que nos podamos encontrar limitaciones logísticas que vienen dadas tanto por razón de el número o la capacidad que tengamos para comprar test y no es solamente un problema de índole económica también en función de las disponibilidades de test que haya en el mercado y después hasta ahora hasta hoy en función de la evolución de la ciencia pues el test lo tiene que hacer un facultativo hasta ahora no se puede uno autodiagnosticar no sé si dentro de 15 días o de una semana porque esto evoluciona con una velocidad pero hasta ahora tiene que ser un facultativo por tanto hay limitaciones objetivas en cuanto a la capacidad de realizar esos test y en ese tiempo el ideal por supuesto sería poder diagnosticar a toda la población de Ceuta o a una gran parte de ella pero vamos a tener esa limitación por tanto ¿quién está en condiciones de saber medir esa limitación a la que yo le he dicho cómo se debe de administrar desde mi punto de vista los expertos por tanto nosotros vamos a poner en manos de los expertos el protocolo a seguir para la realización de este incremento de pruebas de diagnóstico que pretendemos llevar a cabo según me dice el consejero la consejería y con el comité de expertos están volcados en esta iniciativa con el consejero a la cabeza y esperemos que la semana que viene podamos empezar y podamos dar datos acerca de cuáles son los objetivos cuáles las expectativas cuáles los criterios porque esto tiene que ser absolutamente transparente y claro a mí me gustaría que nos pusiéramos en el escenario que el gobierno central no atienda la petición de confinamiento penal y cierre de las actividades que nos vamos a hablar que digo que nos vamos a hablar sí, sí, sí pero digo en caso de una negativa por parte del gobierno central el gobierno central estaría o se plantearía más medidas restrictivas más medidas aparte de las que usted ha anunciado teniendo en cuenta que esto no se podría en marcha hasta a partir del momento nosotros consideramos que he citado dos grandes medidas desde el punto de vista de una actuación decidida y enérgica que creo que es lo que se necesita una es el confinamiento domiciliario y otra el cese de las actividades no esenciales según el parecer del gobierno de la ciudad y con el apoyo del asesoramiento recibido tanto una como otra tienen que tener amparo en un decreto de estado de alarma y eso no nos corresponde a nosotros hacerlo y le voy a hacer el mismo ejercicio señor Mendoza que me hicieron a mí el confinamiento domiciliario y el cese de actividades comerciales estaban contempladas en el primer decreto de alarma y no lo están ahora luego significa que tienen que estar en un decreto de alarma nosotros podemos ejecutar las medidas que en el vigente decreto de alarma se le atribuyen a las autoridades competentes delegadas a los presidentes autonómicos y ahí no están contempladas ninguna de estas dos por tanto no lo podríamos hacer lo que sí está en estudio por parte de la de la consejería de sanidad y en esta semana habrá de resolverse pues es que otro tipo de medidas de protección pueden establecerse en cuanto a foros en cuanto a distancias en cuanto a pero en lo que se refiere a la restricción de las entradas y salidas de celta en lo que se refiere a la limitación de circulación de personas en horario nocturno y en lo que se refiere al número máximo de personas que se pueden reunir ya no se puede hacer más de lo que vamos a hacer ¿cuándo lo van a hacer? ¿cuándo pretenden que entren en vigor? Bueno esto pretendemos que entren en vigor cuando termina la vigencia del vigente decreto de la presidencia sobre estado de alarma es decir que entren en vigor el día 9 hoy estamos a miércoles mañana los remitiremos la propuesta de nuevo decreto a los ministerios de sanidad al ministerio de interior al ministerio de asuntos exteriores al ministerio de movilidad el viernes lo publicaremos y el lunes entrarán en vigor este es el plan si hay una desviación de algún día le ruego me disculpe porque es mucho trabajo el que trae consigo claro está ¿su propuesta de cierre de actividades no esenciales incluiría la educación o los colegios o los institutos? esto es un tema que queremos tratar con el ministerio y con el gobierno de la nación yo no quiero anticiparme es decir nosotros he dicho que le hemos planteado al ministerio el confinamiento domiciliario y cierre de la actividad no esencial en unas condiciones equiparables o parecidas y subrayo lo de parecidas al del primer decreto de alarma será cuestión de valorarlo desde un punto de vista técnico será cuestión de ver qué factor de riesgo supone desde el punto de vista de la contaminación del virus la apertura de los colegios o no y en base a eso fundamentalmente pues tomar la decisión no puedo anticipar porque es un asunto que queremos tratar y debatir con el ministerio de la sanidad pero teniendo en cuenta que son 20.000 los alumnos en Ceuta los expertos no han dicho ya si deberían o no estar abiertos los expertos no se han manifestado acerca de ese punto concreto que usted plantea en relación con las ayudas de los ERTE me parece que le he entendido que los trabajadores se pueden olvidar definitivamente de ese compromiso bueno yo no digo definitivamente nunca quiero decir nada en una situación como la que nos encontramos hay que tener en cuenta que yo si me he comprometido a que vamos a realizar todo el esfuerzo que sea necesario para atender a las personas más perjudicadas como consecuencia de la pandemia están las personas que han perdido su trabajo están las personas que están sometidas a un ERTE están los autónomos están las pequeñas y medianas empresas es decir ese colectivo para este gobierno y me atrevo a decir que para el conjunto de la asamblea y lo vamos a demostrar pronto en la aprobación del expediente de modificación de créditos es absolutamente prioritario pero también es verdad que los recursos son limitados también es verdad que hemos tenido una caída brutal de los ingresos por parte de esta institución y por tanto siendo los recursos limitados hay que establecer las debidas prioridades y por tanto hay que atender a quien más expuesto se encuentra y a quien más perjudicado se encuentra con motivo de esas devastadoras consecuencias económicas y sociales de la crisis si hubiese otro confinamiento no sé si tiene algún plan en el gobierno hay algunas personas que están durmiendo en la calle incluso un cliente en el centro tenemos el problema de invernos también el invierno está llegando entenderemos nosotros creo que ¿hay alguna solución definitiva para ese problema? bueno nosotros creo que la agilidad en la respuesta nadie puede apuntarse tantos en este ámbito en una situación tan precaria como la que estamos viviendo pero creo que ha sido ejemplar la respuesta de la ciudad excediendo de sus propias competencias para atender a las personas sin techo que pudiera o que han surgido como consecuencia de la pandemia ejemplar desde el punto de vista de la lealtad institucional el comportamiento que el gobierno de la ciudad ha tenido para atender las personas que se encontraban sin techo y que eran inmigrantes adultos y menores el esfuerzo económico se puede medir en una cantidad cercana a los 5 millones de euros junto con otras necesidades como usted bien ha dicho de atender a las personas que en Ceuta están sometidas a Saunerte a los pequeños y medianas empresas a los autónomos al plan Ceuta Resiste junto con todo ello 5 millones de euros dedicados a las personas que aquí se quedaron atrapadas en Ceuta por no poder salir a Marruecos y de los que han venido después por vía marítima por tanto creo que esta ciudad este gobierno esta administración desde la masa absoluta de alta institucional no se le puede achacar en ningún caso que haya mirado para atrás respecto de esa problemática social todo lo contrario ¿no le decepciona quizá la respuesta de la Administración General del Estado de la que se esperaba que abriese el CETI o que lo pusiese a disposición o cualquier otro inmueble no lo ha habido? nosotros estamos procurando mantener esto en el ámbito del diálogo de la colaboración constructiva porque creo que los ciudadanos no se merecen que en una situación de zozobra sanitaria de calamidad sanitaria como la que estamos viviendo pues encima haya una colisión de índole institucional nosotros no la vamos a propiciar todo lo contrario vamos a tratar de evitarla y hemos puesto yo creo que más recursos de los que debíamos de poner desde un punto de vista legal al servicio de este objetivo pero yo sigo pensando y así lo manifiesto cada vez que tenemos una reunión que el asunto de la inmigración es competencia de la Administración General del Estado y que por tanto las consecuencias de esta inmigración irregular deben de ser atendidas por la Administración General del Estado muchas gracias a todos